Pero que no llegas, pero que no llegas. No me pongas nerviosa, Terelu, ocúpate de ti. Es que lo que quiero es que llegues, mi vida. Ya lo sé, mi vida, pero es que me pones más nerviosa. Miki, has dejado eso ahí. Yo no he traído eso. Y pone Terelu. Yo no he traído eso. Te he visto que lo dejabas. ¡Terelu! Ven, que te están haciendo la trampa aquí. Vete contando el plato que sí es tuyo. Este sí, este es el atún amohamado. Terelu, ven, 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 ven. ¿Has mandado un plato a través de Miki? Yo no. Eso lo has preparado tú. Mira lo que trae. Mejor que lo que trae ella, mira. Yo no, ¿por qué? No, porque trae platos y algunos son muy malos y pone tu nombre. ¿Están flambeadas? ¿Se te han caído al horno? Sí, sin darme cuenta. Bueno, esto es una fantasía. Para que veas si soy original. Está mejor ese que está. Esa es una señal de Terelu. Es muy fuerte, es que Miki, Miki es Miki. Su último plato, venganos, señores, venganos. Señor, sí, señor. Su cuarto plato. Mira, es chipirón con físulis a la gloria. ¿Con? No, físulis no. Chipirón con físalis a la gloria. Adiós, Belén. Gracias. Ponelo aquí. Aquí está un arroz con un caldo de pescado, el brandy de echa un poquito a las gambas y al tal. ¿Le has puesto oro? Le he puesto oro y la chiribía. ¿Y la anguila ahumada? La anguila ahumada lleva unos cachitos aquí, disimuladamente, pero los lleva. Muchas gracias. Gracias. Con respeto. Aspirantes, os da tiempo a hacer un último plato todavía, ¿eh? Incluso bueno. ¿Cómo va, hija? Qué lío. Te he hecho tres. ¿Qué lío? Tres. Cuarenta. Nos queda uno, ha dicho. Una fruta para flambear, algo. Sí, sí, Boche. Que no te he hecho nada dulce. Que coja calor eso. Calla la boca. Al nueve. Que me dejes. Métele. Que te calles la boca. Un plátano macho. Vamos, para esos últimos platos. ¿Quién se atreve? Venga, qué guasa que tiene, de verdad. Y no te ponen ni colorado. Aspirantes, último minuto. Hombre, último minuto, último minuto. Pero acércalo. Pero ya está. ¿Cómo lo vas a llamar? Última llamada. Limpia, limpia. Que al menos nos den el punto de limpias. No, esto no lo presento, tío. No, no lo presento. No, no lo presento. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. Cuéntanos, Verónica, ¿qué es? Es la anguila ahumada con una fruta creableada. Perfecto. Gracias. Cuatro blancas. Muy bien. Manos arriba. Estoy muy cansada, pero como que he hecho lo que... O sea, lo he hecho. No me preguntes cómo. Si alguien tiene el plato ya acabado, que lo traiga ahora. Mira, mira, que lo lleves ya, Juanma. ¿Era para mí? Juanma, ¿qué te pasa? Era para merendar yo, hombre. ¿Traigo aquí? Sí, que lo lleves. Llévalo, llévalo. Marco, ¿sabes? No. No.